En Provial nos esforzamos mucho por lo que es el programa, ya que hay varios compañeros que están en el horario nocturno. Entonces hacemos los talleres de noche para que esto no sea ningún impedimento para poder tener este programa muy bueno que es la transformación hasta en mí. Mi actitud ha cambiado bastante, porque antes tal vez me frustraba cuando no me salían las cosas, pero ahora ya lo hago un poquito mejor porque veo la forma positiva de hacerlo y me resultan mejor las cosas. Lo que es mi carrera, acabo de retomar lo que es mi universidad, entonces me he propuesto a salir adelante y afrontar todo lo que son mis tareas de estudio. Gracias al valor de la responsabilidad, ya que lo estoy haciendo responsablemente. La gente me comenta que sí han visto un cambio en mí, tanto en el trabajo como en la familia y con mis amigos, ya que ven que yo me mantengo de un humor más positivo, más amable, ya no soy tan negativo como lo era antes. Dentro de todos los valores a mí me gustó el de la transparencia, ya que eso es un tema que tiene que ver con la realidad de Guatemala, si somos transparentes vamos a tener una mejor sociedad y un mejor país.